No sé si lo llegue a ver algún día, el día de hoy fue un día muy especial, fue el cumpleaños de mi madre, cumplió 77 años, me hubiese gustado haberla tenido aquí a un lado mío para decirle cuánto la quiero, no importa que no esté, ahorita te estoy hablando a ti, te habla el hijo que tuviste cuando hace 48 años casi. Gracias por haberme dado la vida y gracias por seguir existiendo, si volviera a nacer hubiera, te aseguro que hubiera querido nacer en el mismo sitio y con la misma familia. Sé que no soy quien para juzgarte, sé que todo el mundo tenemos errores y admito los míos y pido perdón por eso, tengo el chance de hacerlo. El año pasado, bueno mejor dicho, al principio de este año perdimos a una de mis hermanas y sé que ese dolor es algo que nadie de nosotros te puede reemplazar, pero recuerda que te quedan cinco más, fuimos seis, solamente he hecho falta uno, nunca me imaginé vivir mi vida así que sin uno de mis hermanos, ahora estoy aprendiendo. Gracias, gracias, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y felicidades, ojalá y Dios te dé más años para que puedas pasarlo con nosotros. Muchas felicidades, muchas felicidades madre, te quiero, gracias a ti soy como soy, gracias a ese esfuerzo que vertiste en nosotros, tal vez no somos el orgullo para ti, pero esto es lo que somos. Y si somos lo que somos es gracias a ti, que tengas muchos días de estos y que nos pases cerca de nosotros.